Pueblo Chacabamba Mi pueblo querido Con sus seis barrios Te mucho recuerdo China, Julio, Yaco Sanfanyi, Cubampa Puyac, León de Wina Te mucho recuerdo Salvo de Kaiwaina Paso Wankapaya Luego Ligliatambo Llego a Mucho Cucuta Te beso mi pueblo Con su cerro hermoso Cerro San Cristóbal Y es Tancocuchu Llego a Chacabamba Miro mi casita Recuerdos muy tristes Llegan en mi mente Cuando muy joven Perdían a mi padre Sus últimas palabras Cambiaron mi vida Madre Llego a Chacabamba Miro mi casita Recuerdos muy tristes Llegan en mi mente Cuando muy joven Perdían a mi padre Sus últimas palabras Cambiaron mi vida Madre Mamita No nos abandoné Mira mi padre Cianito Al cielo Se en la marcha Madre Mamita No nos abandoné Madre Mira mi padre Cianito Al cielo Se en la marcha Madre Mercedes Dos más y me voy, señor mayordomo Quiero esta cerveza para retirarme Dos más y me voy, señor mayordomo Quiero esta cerveza para retirarme Trato de olvidarla, pero no puedo Cuanto más cerveza, más y más me acuerdo Trato de olvidarla, pero no puedo Cuanto más cerveza, más y más me acuerdo Sobre la espuma veo aún su rostro En el que contempló todas su hermoso Sobre la espuma veo aún su rostro En el que contempló todas su hermoso Visión que contempló, mucho me atormentó En vez de olvidarla, más y más me acuerdo Visión que contempló, mucho me atormentó En vez de olvidarla, más y más me acuerdo Hay cicatrices en el alma Que son duras de borrar La cerveza que yo tomo Da consuelo a mi integración Hay cicatrices en el alma Que son duras de borrar La cerveza que yo tomo Da consuelo a mi integración La cerveza que yo tomo Qué bonito mueve tu cintura Qué bonito mueve tu cadera Parece licuadora, oster Parece batidora, oster Barca chancho, qué buen chancho Qué bonito mueve tu cintura Qué bonito mueve tu cadera Parece licuadora, oster Parece batidora, oster Barco chancho, que buen chancho Concierto en Chacabamba Muchas gracias, muchas gracias Música Música